Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de I Feel Your Links in the Air, me puedo quedar atrapado, basados en el libro. Paso horas recordando las imágenes que he visto en los baúles, aunque no puedo recordar todos los dibujos, los que hago me ponen la cara pálida, las manos frías, los dibujos del pabellón frente al mar, el frente de la gran casa, el balcón trasero, la vista del río Pink y varias escenas desde varios ángulos que no estoy seguro de dónde están. Cada imagen me golpea como si me lanzaran pesados puños, recordándome que no me quedaré atrapado en el pasado por un corto tiempo como esperaba, será un mes o un año, tal vez años, mi corazón se desploma cuando se me ocurre otro tipo de respuesta en la que nunca antes había pensado, puede que nunca sea capaz de volver. El pensamiento es el golpe final que me hace caer de rodillas, no tengo fuerzas para ponerme de pie, mis brazos se debilitan y me dejo caer en las escaleras de la casita después de que Kunlek se ha ido. Todo lo que acabo de aprender aplaza mi reciente esperanza, incluso si me he dicho a mí mismo que podría estar aquí más tiempo del que pensaba, nunca creí que nunca regresaría a mi mundo. He estado esperanzado durante todo este tiempo, mi esperanza a veces era tenue, a veces brillante, pero nunca se desvanecía. Miro a mi alrededor, un hueco en mi pecho, me gusta este lugar, me gusta la sombra fresca de los árboles que rodean ambas casas de teca, es sereno y agradable, me gusta el calor de la linterna por la noche, me gusta el leve olor de la mecha quemada que persiste incluso después de apagar la luz y dormir con el sonido de los insectos, cantando por la noche, me gusta en Kunyai, Kunlek y respeto a Kunluang y a su esposa, Kun Kai, pero no debería ser así. Apoyo la cabeza en el barandal de las escaleras con desesperanza y me quedo así por un tiempo. Yai regresa por la noche con Kai, en su auto seguido por otro, no sé de quién es el auto, pero parece ser un invitado importante o un conocido cercano de la familia, considerando que toda la familia está afuera para recibir lo encantado. John, prepara mi atuendo, dice Yai con voz alegre al entrar a la casita. Después de bañarme, supongo que tengo que ir a la gran casa de nuevo. Sí, vi otro auto detenerse, ¿tienes un invitado? Trato de sonar feliz y pretendo estar ocupado preparándole una toalla para evitar el contacto visual. Yai es observador, se dará cuenta de que algo anda mal si me mira directamente a la cara. Es mi tío, vino de la capital. Responde Yai, es un pariente lejano por parte de mi madre, pero mi padre lo trata como un amigo cercano. Mi tío es quien me regaló el reloj de bolsillo que encontraste, ¿te acuerdas? Sí, respondo. ¿Qué ropa prefieres? ¿Una camisa blanca y un suéter gris? Dice. Los pongo como se dijo. Después de bañarse y vestirse, Kun Yai camina hacia la gran casa. Mis ojos recorren su ancha espalda hasta que lo perdí de vista. Luego me siento en la terraza y dejó escapar un profundo suspiro, tratando de hacer las paces con todos. Aún así, sé que no es algo que se supere tan fácilmente. La noche llega rápido en invierno. Pronto, el cielo se vuelve sombreamente azul oscuro. El aire es fresco. Kun Yai todavía se reúne con su invitado en la gran casa. Enciendo la linterna afuera de la terraza y espero a que regrese. La casa tiene electricidad como otras residencias de las autoridades de alto rango y familias ricas en Chiang Mai, que pueden permitirse generadores. Mientras que los plebeyos pobres se limitan a las linternas, sin embargo, solo enciendo las luces en las áreas que ocupa Kun Yai y uso una linterna en mi habitación. No quiero que nadie diga que actúo como un igual a mi jefe.